Sentí que Melina estaba cambiando la historia, que estaba despertando la conciencia y pidiendo que haya derecho que nos ampare a todos por igual. Melina concientizó que la palabra muerte no era una mala palabra, que era parte del proceso final de la vida. Lo entendieron los diputados y senadores cuando les tocó tratar la ley, cuando tuvieron la conciencia. Más información www.mesmerism.info Ley 26.742 Muerte digna Soy Susana Bustamante, la mamá de Melina González, la joven impulsora de la ley de muerte digna. Bueno, Melina trabajaba en una inmobiliaria, trabajaba haciendo animación de eventos, era profesora de repostería, de tortas, de muñequería y porcelana en frío, estudiaba dramaturgia y dirección teatral, hacía teatro. Era plenamente feliz cuando se subía a las tablas de teatro, aún estando en tratamiento. Iba a seguir licenciatura en medio ambiente. Bueno, se cortó ese proyecto, pero nos dejó otras cosas. Creo que Melina, a pesar de sus cirugías, de sus operaciones y de sus problemas de salud, logró hacer y alcanzar las metas que quería. Esta ley no llega ni por motivaciones médicas, ni por motivaciones jurídicas, sino que esta ley llega a este Congreso por necesidades humanas. Es la mamá de Camila, es la mamá de Melina, de Pablo, y por lo tanto, estas leyes son reconocimiento al padecimiento, al peregrinar de tantos familiares que rogaban, que pedían poner fin a un calvario, un suplicio, que significa la extensión artificial de una vida. Por eso, son leyes que abordan historias de vida. Son leyes que dignifican a este Congreso Nacional. La ortotanasia, señor Presidente, no busca adelantar la muerte. Es tan solo el derecho del paciente a morir dignamente, un poco lo que definía recién el senador Cano, descartando medios desproporcionados para conservar la vida. Por ello, ante enfermedades terminales, lo que se busca, con paliativos, evitando el sufrimiento, recurriéndose a medidas razonables, hasta que llegue la muerte. Es muy difícil hablar de estos temas. Pareciera ser que todo el mundo en la red se esquiva. Se va. No hay que tratarlos. Y se hace muy difícil en ámbito de esta característica enarbolarlos y plantearlos y ponerlos sobre la mesa para hablar definitivamente de un término que nos comprende a todos. Melina nació con una enfermedad que se llama neurofibromatosis o enfermedad de Bohm-Recklin-Hausen. Es una enfermedad donde hay muchas manchitas. Es degenerativa y el degenerativa del sistema nervioso. Melina fue intervenida seis veces de columna y cuando estaba terminando la escuela secundaria se le presentó una enfermedad. Era como que se ensañó la enfermedad. Se le apareció un cáncer maligno en la espalda. Hizo el tratamiento de quimioterapia y radioterapia y la radioterapia lo que hizo fue debilitar los huesitos hasta que se le quebró la columna. Se le partió la columna y ya cuando se sintió tetrapléjica sintió que estaba en la etapa final de la vida. Melina el día que se entera que lo que tenía en la espalda que cada vez se crecía más que era una jorobita y además le dolía horrores me pidió que la ayudara. Fue cuando a ella se le ocurrió hacer las voluntades anticipadas. Yo como madre estaba muy dolorida pero también veía y acompañaba el sufrimiento que tenía Melina. Melina a causa de esta enfermedad durante un mes durmió arrodillada abrazada a muchos almohadores porque no podía estar ni acostada ni sentada. Que no había medicación que le calmara el dolor. La familia unida los dos hermanos y yo acompañamos la decisión de Melina. Recorrimos varias escribanías hasta que encontramos un valiente escribano profesor en derecho constitucional amigo de un abogado amigo nuestro que tuvo el valor de hacer las voluntades anticipadas. Artículo 6 Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre su salud pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos preventivos o paliativos y decisiones relativas a su salud. Este derecho a decidir es controlar los sufrimientos del enfermo y respetar la voluntad del paciente en su caso o si no por su familia. Precisamente este proyecto amplía el concepto fundamental que es de la autonomía del paciente asegurando con ello el derecho que le asiste. Esta voluntad como ustedes saben y lo habrán visto en el proyecto debe ser manifestada en forma expresa y anticipada mediante un testamento vital o explicitada por el paciente o sus familiares durante el proceso final de su vida. Aquí quizás el tema central es esta autonomía de voluntad del reconocimiento a ese derecho pero no es el único derecho que está reconociendo esta ley. Se lo ha dicho aquí se está reconociendo el derecho a las directivas anticipadas las que se pueden hacer ante escribano público a un juez de primera instancia eso también es un derecho. Melina fue la precursora en la Argentina de voluntades anticipadas ante un escribano público ella dejó sentado que iba a ser sometida a una intervención de alto riesgo y que tenía muchas posibilidades de quedar en estado vegetativo ella no quería que se le practicara ni tracheostomía ni que se le prolongara una agonía asistida por el avance técnico y científico en ese momento fue considerada persona mayor persona con capacidad para decidir dos días después no lo consideraban así el comité de bioética del hospital se reunía para hablar y tratar el caso de Melina pero no nos permitían participar ni a la familia ni a Melina Melina se había dado cuenta de que estaba pidiendo piedad que estaba perdiendo sus derechos que estaba perdiendo su dignidad de persona al perder su derecho que los médicos no estaban contemplando el sufrimiento de ella que no se podía medir era algo que no podía demostrarlo a partir de ahí ella comenzó a pedir la humanización de la medicina que se contemple el sufrimiento de las personas artículo 1 en todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente presidente uno llega al escenario de la muerte luego de de la vida y deben tomarse como una cosa natural cosa que en los últimos tiempos se ha venido perdiendo antes casi todos los rituales de alguna manera consideraba la muerte como parte terminal de la vida cuando uno nace sabe que las células no se reproducen eternamente y que va a terminar muriendo de manera que ahora con las nuevas tecnologías con la nueva aparatología con los nuevos tratamientos uno va viendo que no se aferra a la muerte natural sino que está tratando más de la prolongación de la vida el estado está obligado a respetar el derecho a la vida consagrado por los instrumentos internacionales de derechos humanos y por lo tanto está llamado también a concretar y proteger el derecho a morir dignamente sin sometimiento innecesario y en contra de nuestra voluntad a procedimientos médicos que solo consiguen prologar la agonía y el padecimiento era en su etapa final cuando a Melina le dijeron los médicos que lo que ella pedía era imposible y Melina respondió que imposible era la palabra donde se escudaban los cobardes para no hacer nada que le fundamentaran el por qué era imposible le dijeron porque hay una ley y no te podemos dar la sedación paliativa la sedación profunda porque esa ley no nos ampara a nosotros entonces Melina dijo que si había vacíos legales que habría que completarlos que había que buscar donde estaban los vacíos legales que había que cubrirlos y que deberían haber derechos que nos amparara a todos la lucha fue desigual comenzó a pedirnos que ya que ella no lo podía hacer porque estaba postrada en una cama con una parálisis hasta el esternón que saliéramos a gritar en los medios de prensa los medios de prensa se hicieron eco del reclamo de esta joven Melina comenzó a aparecer de tapa de diario la joven que lucha por la muerte digna decía Melina estaba exigiendo su dignidad para morir Melina pedía la sedación paliativa artículo 1 los niños niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud hoy sabemos qué significa morir con el mínimo sufrimiento físico psíquico o espiritual morir sin dolor morir acompañado de los seres queridos morir bien informado si se desea y no en la mentira falsamente compasiva permitir que cada persona pueda elegir las condiciones en las cuales quiere vivir significa también permitir que toda persona pueda elegir en qué condiciones no quiere vivir que es lo mismo que decir permitirnos a cada ser humano poder elegir en parte en qué condiciones morir como acto libertario por excelencia yo vi a mi hija pedir piedad se había agotado de sufrir no solamente física sino que también psíquicamente Melina partió de cáncer fue la enfermedad que la llevó logró cinco días antes la sedación profunda o sedación paliativa por eso fue considerada Melina la primer paciente en el mundo que pidió muerte digna para sí y ley nacional no solamente pensaba en sí mismo sino que pensaba en otros a Melina la acompañamos en la habitación del hospital con mucho afecto los dos hermanos mamá el lugar que me correspondía estar en ese momento y la madrina Lola Melina no quería partir en una fría sala de hospital en una fría sala de terapia era consciente de que la muerte la venía a buscar pero no iba a ser solita con el sufrimiento y el miedo sino que acompañada de afecto de amor y en la tranquilidad del sueño y lo logró me costó muchísimas lágrimas me costó muchísimo el no permitirme elaborar el duelo porque había dejado un legado esa joven había dejado el legado de la ley de cuidados paliativos de la ley de derechos del paciente había pedido sobre la humanización de la medicina había tanto por hacer que tres días después que partió mi ángel comencé ese camino ese camino de contar lo que había vivido un paciente lo que sucedía y de exigir el derecho de autonomía del paciente artículo 1 autonomía de la voluntad el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad cuando hablamos de muerte digna en realidad lo que estamos hablando es de la vida nuestra y del derecho que tenemos todos frente al desarrollo de la ciencia de la tecnología que nos impone nuevas técnicas terapéuticas el derecho a poder decir basta y el derecho a que nuestra muerte transcurra como se dice cuando Dios quiera el derecho de cada persona a ejercer la autonomía de su voluntad porque cada vez hay más enfermos que ante la realidad irreversible de su final por ahí prefieren terminar en su hogar en su familia con sus afectos por eso estoy convencida presidente que toda persona tiene derecho a una muerte digna porque es el último acontecimiento importante de su vida ella dejó ese legado como digo yo en el congreso golpeé las puertas era sentí que era la casa del pueblo tanto el congreso como la legislatura sentí que era la casa de todos donde podía este un ciudadano común ir a ejercer su derecho de ciudadano sentí que Melina estaba cambiando la historia que estaba despertando la conciencia y pidiendo que haya derecho que nos ampare a todos por igual si somos todos iguales ante la ley también tenemos que tener derechos que nos ampare a todos por igual de esta manera anteriormente no lo era porque existía porque existía una medicina para pobres y una medicina en el proceso final de la vida no estoy hablando para ricos ya que en instituciones privadas se hacía puertas adentro era el trato que había entre los profesionales de la salud y la familia del paciente en este caso no los médicos estaban acobardados de juicios la ley no especificaba nada al no haber un marco regulatorio en el proceso final de la vida tenían miedo es por ello que actuaban de esa manera artículo 7 ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil penal ni administrativa derivadas del cumplimiento de la misma los problemas de tipo médico legal que han surgido la judicialización de la medicina con una enorme cantidad de demandas por presunta mala praxis la mayoría de las cuales no llegan a la sentencia sino que tienen arreglos extrajudiciales pero que significan que la profesión haya adoptado lo que se ha llamado la medicina defensiva es decir una medicina más cara una medicina donde se solicitan más estudios más interconsultas una serie de cuestiones que exceden por ahí el marco de lo lógico pero que ante el temor de potenciales demandas judiciales como está ocurriendo en la práctica diaria quienes hemos transitado por muchos hospitales lo conocemos perfectamente han hecho que se llegara a esta situación este proyecto es muy importante en cuanto permite el desarrollo de la autonomía de la voluntad no llegar a la judicialización es cierto que se pueda establecer ante escribano público o ante el juez con dos testigos la voluntad de no someterse a tratamientos que significan ensañamiento terapéutico cuando el paciente está incapacitado que puedan hacerlo los parientes estoy de acuerdo con el orden de prelación de los parientes que puedan hacerlo fue muy difícil fue muy arduo el camino porque era entre el sufrimiento el dolor el llanto la angustia la realidad y la concientización la sociedad estaba dividida también en opiniones en ese camino conocí gente encontré gente conocí a Selberbom conocí a Daina Magnante que había hecho un trabajo muy muy especial porque lo había vivido y padecido con su marido durante muchos años conocí a Noemilla y Monard había muchos casos semejante al de Melina pero como no habían dejado las directivas anticipadas en vida no eran escuchados en este caso había un marco digamos algo legal donde el paciente ejercía su derecho sobre su cuerpo su derecho de autonomía Melina pedía sintetizadamente que se respetara su autonomía de paciente de lo que estamos hablando es de decidir el ejercicio de derechos de las personas y las personas tienen una autonomía relativa no absoluta porque está relativizada al vínculo con su entorno familiar y está relativizada por supuesto al diagnóstico de los profesionales a cargo de su salud en los hospitales sanatorios clínicas en los que se encuentre pero es simplemente dar una normativa más clara o más completa que la que hasta ahora teníamos para el ejercicio de la autonomía integral de una persona eso frente a qué frente a la prolongación artificial del funcionamiento de órganos por separado no de la sobrevida de una vida el día que se logró la media sanción en diputados de la ley de derechos del paciente ese día salí a la puerta del congreso y miré al cielo y le dije ya casi lo lograste el día que tuvo la sanción la ley y fue reglamentada ese día sentí que Melina podía descansar en paz que estaban en deuda moral para con Melina y con la sociedad nuestros senadores y diputados y cuando se tomó del proyecto de ley del senador hoy mandato cumplido Samuel Cavanchik voluntades anticipadas y se incluyó dentro de la reforma del código civil sentí que lo logró que Melina tenía razón que la asistía a la razón y que la lucha no había sido en vano que había valido la pena el esfuerzo que Melina nos enseñó y nos educó en el hacer en el no quedarnos con el no pelear por un derecho que le correspondía el derecho a partir dignamente resultan 54 votos afirmativos unanimidad el 9 de mayo del año 2012 se aprobó por unanimidad la ley de muerte digna Melina tenía en su habitación mariposas y estrellas un día me dijo que la mariposa era el único animal que transmutaba que era huevo gusano y que cuando le crecía alas era mariposa que transmitían alegría con sus colores y después cuando alcanzaba la madurez se transformaba en polvo que eso era transmutar creo que Melina nos avisaba o nos contaba que quizás de una u otra manera iba a estar siempre con nosotros por lo tanto bueno las mariposas me recuerdan a ella era ese ángel que abrió sus alas y se transformó en mariposa o en ángel y se fue al cielo fue eso lo que esa enseñanza que nos dejó esta joven sabia hoy vive en el recuerdo de muchos pero también vive y está en esta gran obra derechos que nos amparan que nos amparan a todos pero no 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 Gracias por ver el video